Hola, soy Clark Vance y este es mi Bunker. ¿De qué trata mi canal? Es muy fácil. Trata de mis intereses. Videojuegos, anime, películas, series, música, humanos, sociedad, críticas. Algunos son mis intereses. Con el tiempo van a ser más. Va a haber videos de todo tipo acá, en este canal. Quisiera que este canal se convierta en uno de esos pocos canales a los que sí hay que estar suscritos. Porque aquí se trata de temas que nadie quiere tratar o que al menos no existan en nuestro idioma. ¿Ya? Eso quisiera. Ser todo lo contrario. Ser la antitesis de los canales que se viven plagiando sus temas. Y eso es todo. Buen comienzo. En la descripción está mi Facebook, mi Twitter. También están todos mis playlists. Yo regreso a la superficie. Gracias. Gracias.